Ella es Bulma, aunque seguro no necesita presentación. Este simpático y carismático personaje se ha ganado el cariño de todos desde las primeras apariciones. Tanto así, que en este canal podríamos apostar lo que sea que no existe siquiera un hater de Bulma en todo el planeta Tierra. Pero atentos, que no te engañen sus hermosos ojos, ni esa llamativa cabellera, porque la señora de Vegeta no es solo una cara bonita, dueña de un cerebro y una inteligencia descomunal. Algunos de sus inventos fueron claves en varios pasajes de las sagas más importantes de Dragon Ball. ¿Quieres saber más de ella? Quédate hasta el final y disfruta del video, porque hoy te traemos 15 datos que no sabías de Bulma. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. 1 Bulma es por mucho el personaje femenino más emblemático de todo Dragon Ball, ya que, curiosamente, es después de Goku quien más veces ha aparecido en pantalla, haciendo su debut en el capítulo número 1 del manga, donde desde el primer momento forjó una unión de amistad con Son Goku. 2 Como recientemente disfrutamos en este canal, Bulma es el personaje de Dragon Ball que más cambios de look y vestuarios ha tenido. Según dato oficial han sido más de 18, pasando de Conejita Playboy hasta Afro y Astronauta, obviamente sin perder su frescura tan característica. ¿Cuál ha sido tu favorito? 3 En Dragon Ball Super, Bulma dice tener 38 años, lo cual, según la cronología oficial, es un error, ya que para el inicio de esta saga, ella debería estar rondando los 45 años. Sin embargo, esto no sería algo tan raro, ya que Bulma es súper coqueta, y como nos enseñó nuestra abuela, las mujeres suelen mentir con la edad, ¿no es cierto? 4 Según hemos podido constatar, el factor carácter es algo que atrae mucho a los Saiyajins, Goku y Meek es el primer ejemplo, y en el caso de Vegeta y Bulma, fue el mismísimo príncipe de la raza guerrera, quien reconoció que el fuerte carácter de Bulma le resultó sumamente irresistible. ¿Recuerdas lo mal que se llevaban estos dos en Dragon Ball Z? Dicen que los que se pelean se aman. 5 Claramente, al haber su personaje estado desde los inicios de la franquicia, ella cuenta con innumerables apariciones. Sin embargo, y como te puedes imaginar, es Bulma quien cuenta con la mayor cantidad de escenas censuradas en todo el anime. Esto se basa en que el guión del pasado era algo más machista, y las bromas muchas veces pasaban por su desnudez, Goku niño siendo curioso, y obviamente, con las pervertidas actitudes de Roshi. Claramente esto cambia en Dragon Ball Z y en sagas posteriores. 6 Pese a que ahora, comparten un vínculo entrañable, existe una cierta rivalidad entre Bulma y Meek. ¿El amor de Goku? No lo creo. La pelea entre las esposas de Vegeta y Kakaroto, está directamente relacionada con la edad y la vejez. Así es, una lucha por dilucidar quién debería responder al llamado de señora. Según Bulma, ella es la más joven, mientras que Meek jura que esto es mentira. La realidad es que Emil nació en el año 737, mientras que Bulma lo hizo en el 733. Pese a su aspecto ser bastante similar, podríamos remarcar que la vida de millonaria de Bulma podría haberla conservado mejor, ya que Meek es madre soltera y debió crear a dos hijos sumamente revoltosos. Creo que acordamos que ambas son dos mamacitas, pero ¿tú con cuál te quedas? 7. Tanto el diseño de Bulma como el de Trunks del futuro están basados en Sarah Connor y su hijo, Main Characters de Terminator, película clásica y boom taquillero de la época. Quizás ahora te resulte obvio, pero igualmente fue Toriyama quien reconoció haberse inspirado en dicha historia. 8. El personaje de Bulma. Ostenta la rareza de haber sido convertida dos veces en comida, así como lo escuchas. Quizás recuerdes cuando Majin Bull la transformó en ese apetecible tableta de chocolate. Déjame decirte que esa fuera segunda vez. ¿Recuerdas la primera? Viajamos al pasado y nos situamos en Dragon Ball, en el capítulo, donde nuestros amigos encuentran al jefe conejo, quien tenía la cualidad de convertir en zanahoria a quien tocase. El resto es historia. 9. La historia de amor que no fue. ¿De verdad creías que no íbamos a mencionarlos? Aún recuerdo aquella extraña dinámica que tenían Goku y Bulma, al menos en los inicios. Creo que hablo por todos. Si digo que estaba seguro que era largo a la corta, ambos terminarían juntos. Bueno, déjame decirte que tan errados no estábamos. Según reveló un editor de Toriyama, este era el plan original. Sin embargo, con el correr de los episodios, esta idea fue perdiendo forma, y fue finalmente Vegeta quien se quedó con la simpática Bulma. ¿Error o acierto? Te leo en los comentarios. 10. ¿Sabías que Bulma tenía una hermana? Así es, ella es Tides, la primera hija del Dr. Torbrief y su esposa Panchi, lo que la convierte en la hermana mayor de la madre de Trunks y Bra. Como la inteligencia viene de familia, Tides no podía ser la excepción, siendo escritora y habiéndose recibido de científica universitaria con tan solo 13 años. Como si esto fuera poco, es la mejor amiga de Jaco, el padrullero galáctico. Vaya familia, ¿eh, Bulma? 11. Como ya he sabido, nada en Dragon Ball está hecho al azar, y los nombres de los personajes mucho menos. Es que Bulma proviene de una deformación del inglés Bloomers o Burma, que literalmente significa bragas, y tiene mucho sentido. ¿Recuerdas las polémicas escenas donde se la mostraba con poca ropa? 12. En el arco de Freezer, se homenajea la saga Alien, mostrando a Bulma con la misma ropa interior que la protagonista de Alien, Helen Ripley, utilizó al final de Alien, el octavo pasajero de 1979. Curiosamente, fue Rocío Garcel, la encargada de darle voz a Bulma para los países hispanohablantes, la misma que dobló a Ripley en la ya mencionada película Creer o reventar. 13. Sus comidas favoritas son las fresas, el fugu y la sopa de wakame. No satisfecha con esto, a lo largo de todas las sagas, los guionitas se han preocupado en dejar en claro más de una vez el amor de Bulma por las fresas, ya que en un principio, su deseo con las esferas del dragón era tener un suministro de fresas de por vida. Hasta tiene ropa interior con estos dibujitos. ¿Cómo se ve en el relleno del anime? Vaya fijación, eh, Bulma? 14. En Hispanoamérica, Bulma inicialmente sería doblada por Patricia Acevedo, voz oficial de Chichi, pero se optó por que fuera doblada por la ya mencionada Rocío Garcel. Los caminos de Chichi y Bulma vuelven a cruzarse. 15. En la última película de Dragon Ball, El camino hacia el poder, Bulma tiene el cabello morado en lugar de la habitual turquesa, dado que su diseño buscó parecerse más al manga original de Toriyama. Sumado a que su diseño estuvo relacionado a los diseños de personajes de Dragon Ball GT, siendo que la película se estrenó cuando el proyecto de GT aún estaba en desarrollo. Estos fueron 15 datos sorprendentes sobre Bulma. Sinceramente viéndolo a la distancia, somos muy afortunados de poder seguir disfrutando un personaje tan entrañable y, sobre todo, de suma importancia para la trama. ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tu comentario. Te estaremos leyendo. Y recuerda que tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!